Hola, soy Bárbara Díez y esta es la Wedding Planner. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. En el día de hoy les voy a mostrar una visita a una casa de invitaciones muy poco convencionales. Así como vemos que las fiestas de casamiento han ido mutando y hoy en día son bastante más relajadas e informales, las invitaciones también acompañan esta modalidad. Con lo cual hay casas de invitaciones y participaciones que se dedican a hacer invitaciones no tradicionales y no tan formales, ofreciéndonos alternativas en cuanto a colores, papeles, texturas, dibujos, fotos y muchas cosas más que vamos a ver en esta nota. A los novios de hoy les ofrecemos propuestas totalmente diferentes. Fuera de lo tradicional, fuera de la papelería tradicional, ahora vienen los sobres en tela, que se adaptan perfectamente para novios con muchísima personalidad. A la hora de elegir el sobre, hay que tener en cuenta si la boda va a ser de día o va a ser de noche. Si es de día, la propuesta va a ser con un aire country, con yute, con jean. Los yutes vienen con una textura diferente que acompaña perfectamente lo que es una boda al aire libre. Si es de noche, puede ser una propuesta mucho más glamorosa, con brillos, con telas que tengan ese brillo, que tengan colores en plata o colores dorados o colores con matices totalmente glamorosos. Para el cierre de la tarjeta, se pueden aplicar stickers con el nombre de los invitados o el nombre o las iniciales de los novios. Ese sticker puede ir acompañado con una cintita o un cordoncito de diferente textura o diferente tamaño. Puede ser una cinta bebé o puede ser un cordoncito más pequeño. O también se pueden aplicar brillitos, tipo lentejuelas o plumas. Las plumas quedan muy lindas. Me ha pasado, igual que vino una pareja, la novia era un poco más clásica, pero el novio quería jugarse un poco más y quería algo totalmente diferente para sorprender a sus invitados. Entonces eligió un sobre en tela sobrio que representaba perfectamente la personalidad de los dos.